Bueno, pues vamos a hablar de ese malestar que no solamente a queja Marcelo, sino a muchas personas, de pronto a algunos de ustedes en casita, y es que tenemos que tener muchos cuidados con nuestra salud visual, y ahora sobre todo que estamos tan conectados con los celulares, con las tabletas, desde muy temprana edad. ¿Quién es nuestra especialista, Sandita? Bueno, y para hablar precisamente de este tema tan importante, de estos órganos, cuando les prestamos tanta atención de los ojitos, está nuestra especialista aquí ya sentadita. Ella es optómetra, egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina, ella cuenta con un diplomado en Habilitación de Consultorios, y especializada en Gerencia de Seguridad y Salud en el trabajo de la misma universidad. Ha participado como conferencista, además en distintas universidades, y que cuentan pues con esta área, la de optometría. Recibimos con un bravísimo enorme a Johanna Chacón. Gracias. Johanna, hace rato no hacemos el baile de la especialista, necesitamos que tú hagas un bailecito. ¿Cuál es el bailecito para relajarnos? Eso. Eso. Un poquito vamos. A ver, a ver. Ahora sí, calentando motores, podemos empezar a hablar. Ni Niki llama, de hecho. Es el paso del surfista. El paso del surfista. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá y por sentir este ambiente tan chévere. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema tan importante. ¿Por qué los seres humanos somos tan descuidados con los ojos? ¿Qué es lo que pasa? Que como que no molestan mucho, aparentemente, sino hasta cuando ya el problema está avanzado, no visitamos nunca a la especialista. Así es, desafortunadamente los colombianos especialmente no tenemos la cultura de empezar a hacer un examen visual desde que se nace. Sino simplemente es que cuando entra el niño al colegio es que se hace un examen visual. Y es algo muy erróneo porque si desde que se nace se hicieran exámenes visuales, preveniríamos muchos defectos refractivos. Yo, Ana, ¿en qué casos visitar al oftalmólogo? ¿En qué casos visitar al optómetra? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Hacen diferentes exámenes? Muy buena pregunta y normalmente siempre me la hacen. Los optómetras somos los que prevenimos, tratamos, diagnosticamos y corregimos defectos refractivos. Los oftalmólogos se encargan de las enfermedades de los ojos. Dentro de nuestros ojos, cirugías, cataratas, bueno, enfermedades un poco más complejas, pero nosotros somos los de cuidado primario ocular. Claro, para proteger la visión. Los niños pequeñitos, según un hijo de dos años, al principio, muy tempranito nos ordenaron su examen, estaba bien. Pero, ¿en qué momento se empiezan a disparar estos problemas? Hay señales en el colegio, en el jardín, que el niño presenta dolor de cabeza. O cuando parpadean mucho y apretan mucho los ojos también es necesario buscar el optómetra. ¿Qué señales podemos ir detectando en esos pequeñines? Es importante las señales, primero, saber los antecedentes de la familia. Normalmente, si nuestros padres tienen alguna alteración visual, hay mayor probabilidad de que sus hijos lo tengan. Entonces, es importante ya tener ese primer diagnóstico. Observarlos muy bien, como tú decías. Si parpadean bastante, si tienen los ojos rojos, si se rascan todo el tiempo, si se quejan. Si ve uno o los padres observan que un ojo repetitivamente se desvía. Es de alerta inmediata para consultar al optómetra. Dicen los profesores que el niño que tiene déficit de atención generalmente tiene problemas visuales. ¿Qué tan relacionado está esto realmente? Sí, así es. Está muy relacionado porque cuando una persona no puede ver claramente, simplemente no le presta atención a eso. Abandona. Entonces, abandono y dejo o duro unos segundos observando algo y me voy rápidamente. Es decir, que muchos casos de chicos que no les va bien en el colegio, que son muy desordenados, indisciplinados, pues pueden tener la razón partiendo. Por eso hay que tener un contacto muy directo con los profesores. Así es. Todo el tiempo es importante hablar con los profesores, saber en qué posición se hacen niños, si se hacen muy adelante, si se hacen muy atrás. También ahora hay, creo que igual lo vamos a tocar, pero ahora lo importante es que los niños están usando desde muy tempranada los aparatos electrónicos. Claro, y eso es lo que tenemos. Y esto afecta un montón. ¿Qué es lo que se debe hacer? A partir de los dos años, hacia atrás, los niños no deberían utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico, menos los celulares. Porque los celulares están todo el tiempo en esta posición y están afectando gravemente a todos nuestros niños y volviéndolos miopes. ¿Qué quiere decir la miopía? Me voy acá un poco para que lo entendamos más claramente. Esta es la miopía, que es lo que pasa, los rayos de luz entran a nuestro ojo y llegan antes, no se enfocan donde debe ser. Y es cuando de lejos no se ve claramente. Y empiezan a tener muchos problemas para parpadear, para enfocar y en el colegio tienen muchísimos problemas. Es cuando los profesores dicen, el niño no sigue las actividades, su lectura no es adecuada, su escritura tampoco, y es debido a esto. Porque no se parpadea frecuentemente. ¿Cuáles son las otras patologías más frecuentes que pueden presentar los niños o todos los seres humanos? Bueno, normalmente todos los niños nacen con algo que se llama hipermetropía. ¿Qué es? Es normal. Es algo que de cerca no se puede enfocar claramente en los objetos. Esto porque pasa, los primeros cuatro meses de vida, uno, como lo decimos, no ve todavía, porque no hay estimulación de la luz. Y necesitamos que se estimule para que unos, tanto los bastones como los conos, o sea, son unas estructuras que ayudan a que se pueda ver claramente. De ahí en adelante empieza toda la estructura y todo el funcionamiento maravilloso para que podamos ver. Más o menos hasta los cinco años ya esa estructura está totalmente formada. En esa etapa es donde debemos más cuidar los ojos de nuestros hijos. Buena iluminación, lo ideal que no tengan aparatos electrónicos, que hagan más actividades en aire libre, que es lo que pasa ahora. Muchos niños mantienen todo el tiempo en el apartamento, en lugares muy cortos, donde no buscan o no tienen la necesidad de verte lejos. Y ahí es donde tenemos problemas. Las alteraciones más frecuentes, miopía, hipermetropía y astigmatismo. Astigmatismo. ¿Qué es? Enfoque, desenfoca tanto de lejos como cerca. Son esas personas, no sé, lo hemos visto, que empiezan a entrecerrar los ojos para poder ver las cosas. Como cambio de luces, yo no creo que le están haciendo guiños. Y escenas porque... Con las patas de gallina mar... Queda uno como Lina Botero cuando decía, los 10 mejores, la música. Yo me tuve que operar de los ojos hace ya unos años, de miopía y astigmatismo. En un ojo miopía y en el otro astigmatismo. Esos casos, ¿por qué se presentan? Normalmente puede ser ya herencia o desde que nace nuestro ojo no se forma con la longitud que debe ser, la adecuada. Entonces empezamos a tener problemas de enfoque tanto de lejos como de cerca. Y ahí entonces puede ser combinado. No puede ser que yo solo tenga hipermetropía o solo tenga astigmatismo. Puedo tener miopía con hipermetropía o astigmatismo solo. Se pueden combinar estos defectos refractivos. ¿Cómo planificamos, cómo dosificamos el uso de la tecnología en los niños y en los adultos? Porque nosotros estamos adictos a esto. Hay que hacer ayunos, momentos en la noche. Algunos consejos para tener una buena salud visual a partir de ese no tan profundo contacto con los aparatos, con las pantallas. Marcelo, normalmente esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en consulta y es lo que más aconsejamos nosotros los optómetras. La tecnología es algo importante y lo necesitamos todos. Es parte de nuestra vida, es inevitable, ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarlo. La tecnología no es la mala, lo malo es como lo usamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un teléfono y duro más de una hora, media hora, pegado al teléfono, haciendo mis actividades que normalmente ocurren, mis ojos están en esta posición todo el tiempo. Cuando van a mirar de lejos, los músculos les duelen. Entonces ya no pueden hacerlo correctamente. Ahí es cuando vienen dolores de cabeza, ojos rojos. Adicional, no parpadeo frecuentemente porque estoy enfocando. Entonces yo no estoy haciendo este parpadeo. No estoy lubricando. No estoy lubricando, exactamente. Entonces nuestros ojos empiezan a ponerse rojos, inflamados, bueno, toda esa actividad. ¿Qué debemos hacer? Por cada hora de trabajo en el computador o dispositivo electrónico, yo tengo que mirar de lejos, una distancia a visión lejana. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Y yo puedo cerrar, abrir, cerrar es cerrar completamente, abrir, mirar arriba, mirar abajo y hacia los lados. ¿Por cada hora? Por cada hora. ¿Un ejercicio? ¿Un espacio de tiempo? ¿De cuánto tiempo? Lo que puedes tomar, un minuto, dos minutos, tampoco es mucho porque igual sabemos que nuestra actividad requiere que estemos trabajando, pero es un minuto que nos va a agradecer nuestros ojos y nuestra salud visual. Entonces, tener muy buena iluminación. Tanto luz natural, uno sabe que ahora las oficinas normalmente no tienen mucha luz natural. Entonces, ubicar correctamente la pantalla del computador visualmente al mismo eje del logo, que haya muy buena iluminación y hacer estas actividades de parpadeo. Tengo pregunta. Tengo pregunta. Bueno, doctora, dice, buenos días, quiero saber qué es la escleritis y episcleritis en el ojo, causas y tratamiento. Gracias. Y también hay otra preguntita rápidamente. ¿Es cierto, es verdad, mentira o chisme que si uno lee en el buzo o algo así, se le puede desprender la retina o eso es un mito? ¿Qué con los huecos y con los saltos? Son muy buenas las dos preguntas. Gracias, doctora, siempre. Yo las pensé desde anoche. La primera es, digamos que aunque no es dentro de mi ámbito, es más de oftalmología, del oftalmólogo, lo que les hablaba. Son enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas o algo dentro de la esclera que se va a medida va ocasionando que los ojos se pongan muy rojos y demás. Con respecto a la segunda pregunta, digamos que es un mito con el hecho de que, sí, claro, si yo voy en un bus, me estoy moviendo y estoy intentando enfocar, porque mi ojo lo que hace es intentar enfocar. Es un mareo. Vario, un rato, lo que hace. Es un mareo que va a intentar leer cualquier cosa. Pero desprendimiento de retina ya tiene que ser cuando yo ya tengo algún antecedente de mi ojo para que llegue a ocurrir esto. Doc, bueno, así como recomiendan que uno cuando usa audífonos no le ponga el volumen a tope para no afectar nuestra salud auditiva. En cuanto al celular, por ejemplo, ¿qué tanto brillo deberíamos tener en la pantalla? Yo por lo general no se lo tengo todo si no termino medio. También está el modo nocturno. El filtro azul. El filtro, es un filtro como amarillito en algunos casos. Sí, es importante. Si debemos atenuar la intensidad del brillo si estamos de noche con todas las luces apagadas. ¿Qué consejos podemos tener en cuanto a eso? Consejos importantes. Primero, realizarse el examen visual de optometría. Es lo más importante para yo definir como optómetra cuál es la cantidad de luz que debería recibir ese ojo. Todos somos súper diferentes. Ah, es individual. Entonces, yo puedo ponerle, actualmente hay unos lentes que protegen de la radiación azul que emiten todos los aparatos electrónicos. Ella es súper importante, la radiación azul, porque nos activa, la que nos tiene todo el día activados. Pero, si no la controlamos, esa cantidad que entra a nuestro ojo, ahí es cuando empezamos a tener problemas. Problemas para dormir. Hay muchas personas que dicen, yo voy a ponerle la alarma a mi teléfono, no me demoro sino ponerle la alarma. Y resulta que ponerle la alarma duró una hora. Porque mire mi red, mire mi teléfono. Ponle la alarma y va a ir a Instagram. Ah, ya está que hará al vecino. ¿Qué es lo que pasa? Pues, esa luz me activa. Entonces, mi ojo y mi cerebro inmediatamente, pum, se despertó. Y ya se quitó el sueño. Y empiezo a jugar. ¿Qué es lo que es necesario? O apago la luz y veo mi teléfono. Es lo peor que podemos hacer. Tiene que tener la luz prendida para poderlo ver. Porque toda esa radiación la está absorbiendo en nuestro ojo y se está activando en nuestro cerebro. Gran problema llega también a la casa cuando los papitos intentan seguir las órdenes del oftalmólogo, del optómetra. Que llega con los lentes a decirle al niño, bueno mi amor, vas a empezar a utilizar esto 100% del tiempo. Porque prácticamente cuando se unen las órdenes. Y lo digo porque una de mis mejores amigas en este momento tiene un problema grandísimo con su nena. La nena tiene 3 años y lleva un año intentándola convencer de que se pongan las gafas. Y ya el problema ha empeorado mucho. ¿Cómo se persuaden a los niños de persuadirlos en este momento para que de verdad hagan caso? Ella le compró la barbie optómetra, le compró... Mira, ha intentado... La barbie optómetra, la barbie optómetra. Intentó, la barbie está de ruedas. Pero no ha logrado ponerle los lentes a la nena. ¿Cómo hace? Bueno, eso es una buena pregunta. Mi hijo tiene 3 años y él también utiliza gafas. Cuando se empieza este proceso es muy importante que los padres inicialmente estén seguros. Y crean, porque lo más difícil es que un papá le crea a uno que su hijo necesita unas gafas. ¿Sí? Y el niño sigue todo, imita todo de sus padres. Entonces yo siempre les digo a los padres, empiecen ustedes si no tienen gafas o igual no las necesitan o lo que sea. Póngase unas gafas todo el día en su casa para que el niño imite. Porque el niño imita todo lo de sus padres. Es importante eso. Segundo, que el niño escoja su montura. ¿Sí? Hay muchas monturas de muchas variedades, de muchos colores, de muchos diseños. También obviamente todo implica, porque uno como optómetra aconseja, qué tipo de montura es adecuada para la persona. No todas las monturas sirven para todos los niños. Entonces es importante esas dos. Y lo tercero y más importante, no obligarlo. Aunque los lentes, las monturas o las gafas normalmente en niños son permanentes, no puedes obligarlo desde el primer día. Tienes que ponértelas todo el día, porque el niño no las va a usar. Es como uno de adulto. Cuando uno le formulan las gafas, uno no se las pone de una todo el día. Es difícil adaptarse. Poco a poco. Y cuarto, huele. No, ningún huele. Ya que están hablando de las gafas, yo me enteré. Necesita, venga un momentico para acá, muéstrame su celu. Usted tiene unas gafitas ahí. Parecen de la Barbie esa optómetra. Venga, me pareció súper curioso esto. Y él las guarda aquí en la carcasa del celular. Pero sáquenlas, porque parecen las de la Barbie, mira. Uy. La verdad es que no puede leer hacia abajo, le toca leer al cielo. Es para leer al costado. Como para leer, ¿esto lo habías visto? Sí, sí lo había visto. Emergencia. Sí lo había visto. ¿Qué tan prácticas son? ¿Qué tan útiles son? Bueno, digamos que esa es otra alteración visual que se llama la presbicie, que es ocasionada después de los 40 años. Sí, claro. Normalmente. 40, 50, es normalmente ocasionada. ¿Por qué se ocasiona esto? Dentro del ojo tenemos algo que se llama el cristalino. Es un lente que hace este movimiento para ayudar a enfocar. Y unos músculos. A medida que van pasando los años, como todo nuestro cuerpo va deteriorándose un poco. Entonces hay que poner lentes para que pueda ver más claro de cerca. ¿Cuál es el problema y el gran problema que tenemos los colombianos? Utilizan gafas compradas en la calle. Estos son gafas, son lupas. No son gafas. Fórmula específica. Son lupas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aumentando una imagen cuando no es la que realmente necesitan mis ojos. Cuando ya llegan ellos a consulta y dicen, no, es que ya ni esas lupas me sirven, es muy difícil volver a hacer que el ojo se adapte a su fórmula real. Y puede haber. Y hay personas que ya no alcanzan, así yo le ponga la mejor fórmula, letra pequeña. Ya no alcanzan porque se dañaron. Entonces, mejor evitar esas lupas. Hay que evitarlas totalmente. Hay que evitarlas. Y también la distancia con el televisor. Desde que yo tengo razón de memoria, los adultos siempre le decían a una, no se pegue tanto al televisor. ¿Qué hagas eso? Esa luz siempre será dañina. ¿Eso es mito o es verdadero? Digamos que ahora toda la tecnología ha avanzado un montón. Antes como era así. Es importante no acercarse al computador, no porque no se enfoque, sino la luz que emiten esos aparatos electrónicos. Afectan nuestra lágrima, que es la que lubrica nuestro ojo, que haga que se sientan cómodos nuestros ojos, que se vean claros. Que yo si parpadeo, no sienta arenilla en los ojos, que es lo que más reportan también en la consulta cuando van a nuestras ópticas. Es decir, que si yo no tengo ningún problema ocular, ¿debo ir al oftalmólogo? O al optómetro, una vez al año. ¿Y si tengo alguna corrección? Igual, si tengo una corrección, tengo que utilizarla tal cual como me dice el optómetro, es indicado. Y es porque es importante una vez al año. Las enfermedades de los ojos, cuando uno ya sabe o diagnostica, ya es muy tarde. Hay que estar prevenido. Porque hay que estar prevenido. Los ojos desafortunadamente no son como otros tipos de órganos que inmediatamente se sabe o nos avisan. Nuestros ojos no. Cuando yo ya veo, ellos empiezan a afectar visión lateral y yo normalmente uso visión central. En redes sociales de suyas o de esta empresa o lo que usted quiera decir, donde nos podemos contactar para estar bien con nuestra salud visual. Bueno, contáctenos en ópticas GMO. Nos encontramos a nivel país. Tenemos 106 tiendas y contamos con nuestros mejores optómetros. En redes, por supuesto, estamos como GMO Colombia, en Instagram y en Facebook. Muy bien. Y ha avanzado la tecnología, hay muchos aparatos nuevos. Ay, lindo, muchas gracias. Gracias. Y la cirugía también está muy buena. La cobijita, porque no le me deje frío allá. Lleva en el consultorio, por favor. ¡Lleva en el consultorio! ¡Lleva en el consultorio!